Así es, ¿no? Buenas tardes. Sí, acabamos de llegar, así que bueno, ahora no estamos sumando. Ya vamos a hablar con el profe y todo. Sí, gracias a Dios pudimos arreglar con el club, ¿no? Llegamos a un acuerdo, así que bueno, no estamos sumando para poder aportar mi granito de arena, ¿no? En donde me toca estar. Así que bueno, empezando ahora preparándonos bien físicamente para llegar de la mejor manera. Coméntanos, ¿qué tal tu paso por petrolero y qué es lo que te convenció para llegar acá, municipio? Todo bien, gracias a Dios. Petrolero me fue bien. Salimos campeón de la Liga de Yacuiba. Justo en ese partido puede ser gol. Por temas personales decidí retornar a Argentina, ¿no? Y bueno, después me habló el profe, me habló el dirigente municipal. Me convencieron por el proyecto que tenía. Aparte están sumando buenas personas, buenos jugadores. Así que ahí vamos, ¿no? Vamos a tratar de llegar al 100%, ¿no? Para el inicio del campeonato. Bueno, lo importante está también bien físicamente. ¿Cómo te encuentras justamente en ese aspecto? Eh, como te decía, ¿no? Estaba entrenado, jugando ahí en petrolero. Más o menos hace dos semanas que he retornado a Argentina. Ahí me estaba moviendo. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a tratar de hacer enfoque en eso, en lo físico, para, como te decía, para llegar de la mejor manera. ¡Gracias!